Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete You can move Avvo by drawing lines like this ¡Sigue así, amigo humano! ¡Lo vas a conseguir! ¡Ganaremos juntos! Hey, try moving Avvo over to this blue flask here Perfect, oh, you're about to go on such an adventure There's science, there's teleportation, there's fruit, there's bad guys, there's time travel And you'll be the first person to finally discover the truth behind Hey, before you get started, I want to give you something Come over here I've saved these for you They'll be critical on your journey, so make sure to pick them up wherever you find them ¡Este juego está siendo impresionante! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Por favor, tienes que volver a jugarlo! Okay, you're ready now Good luck, and I'll see you soon Jugando voy, jugando vengo y con mi amigo yo me entretengo Jugando voy, jugando vengo y con mi amigo yo me entretengo ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Вaya comida tienes! ¡Es impresionante el dominio que tienes! ¡Los ganas a todos! ¡Eres un cat! ¡Un puto cat! ¡Ya sabía que eras buado! ¡Pero no sabía que eras tan buado! ¡Madre mía! ¡Yo no sé jugar tan bien como tú! ¡A jugar, a jugar, a jugar, a jugar! ¡Me encanta jugar! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Me encanta jugar! ¡Así se hace! ¡Me encanta que los planes hagan bien! ¡Guau! ¡Me está encantando este juego! ¡Es fantástico! ¡Guau! ¡Qué bien lo haces! ¡Me está sorprendiendo humano! ¡Gracias! ¡Gracias! Para ser un humano no lo haces nada mal! ¡No lo haces nada mal! ¡Me está sorprendiendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso ha sido un supercalifaje de este castellinoso! ¡No lo haces nada mal! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Está siendo un día fantástico! ¡ unquote! ¡Esto es mi favorito! ¡Al fin ha llegado mi juego favorito! ¡Mirá! ¡No lo estoy hablando! ¡A fever! ¡No lo hagas no lo haces! ¡ boleh! ¡Me quiero! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Wow! 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 ¡Qué juego tan bonito! ¡Fenomenal! ¡Sigue así, humano! ¡Lo vas a conseguir! ¡Nadie puede contigo! ¡Wow! ¡Yo tengo ese juego! ¡Pero no soy tan bueno como tú! ¡Madre mía! ¡Ojalá un día sea tan bueno! ¡Wow! ¡Yo tengo ese juego! ¡Pero no soy tan bueno como tú! ¡Madre mía! ¡Ojalá algún día sea tan bueno! ¡Para ser un humano no lo haces nada mal! ¡No lo haces nada mal! ¡Me está sorprendiendo! ¡Toma! 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 ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Así se hace! ¡Impresionante! ¡Yay! ¡Estoy altamente sorprendido! ¡Pensaba que eras un novato! ¡Pero eres un puto crack! ¡Me rindo ante ti! ¡Ares el amo! ¡Venga! ¡Tú puedes hacerlo mejor! ¡Hasta un gato haría mejor! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! Entonces, no, ¡ immediate acta! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Por es tan bueno! ¡��ipiría mejor! ¡Soy tan bueno! Es impresionante el dominio que tienes! ¡Enmenudo crack! ¡Eres un puto crack! ¡Es un puto crack! ¡Es impresionante! ¡Te vas a pasar el juego entero! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bonito! ¡Me encanta cómo juegas! ¡Qué dominio tienes! ¡Es fantástico! ¡Ve cómo dominas todos los juegos! ¡Wow! ¡Ha sido tremendo eso! ¡Por favor! ¡Tienes que repetir esa jugada! ¡Qué genial eres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!